¡Hola amigos! Nuevamente sean bienvenidos a Bademecum Veterinario, el programa de la salud animal. Estuvimos en el Congreso de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, donde un disertante habló sobre el manejo médico de los problemas de patas y pies de los caballos. Sí, la charla que acabamos de terminar fue básicamente una charla discutiendo los cambios en el área polotoclear del atleta equino. Estamos hablando de áreas del navicular, del tendón profundo y de la bursa navicular. Y cubrimos obviamente la anatomía y la patofisiología de por qué ocurren ciertos cambios, pero luego nos concentramos en la charla en las preguntas que tenemos con respecto a lo que hemos hecho clásicamente, ya sea cómo inyectamos áreas de la articulación, cómo inyectamos la bursa navicular, problemas que podemos tener en el abordaje tradicional y mostramos vías alternas para inyectar la bursa sin afectar el tendón. Además, discutimos evidencia que tenemos en el área humana, en la ortopedia humana, con lesiones que ocurren en los tendones o en los ligamentos debido a la inyección con corticosteroides cuando hay lesiones. Y también discutimos las áreas diagnósticas, ¿verdad?, como la radiografía, el ultrasonido y la resonancia. Y aún con la resonancia, las preguntas que la resonancia ha generado, que creíamos que teníamos ya solucionadas, y obviamente no las tenemos todavía. Y comparando estudios que han ocurrido en el área humana de la medicina deportiva humana, especialmente en el hombro, que tienen también cantidad de problemas con el diagnóstico certero de lesiones en el bíceps, en el atleta humano, y como eso también ha sido parecido a los problemas que hemos tenido con identificar certeramente con la resonancia, inclusive lesiones en el tendón profundo, en el borde dorsal. Y discutimos también el abordaje quirúrgico por bursoscopia navicular, cómo podemos reparar algunas de esas lesiones, cómo podemos rehabilitar a los caballos con lesiones en el tendón en vez de solamente, ¿verdad?, inyectarlos y ponerle un parcho, ¿verdad? Queremos mejorarlos para solucionar el problema. Y todavía las preguntas que tenemos de cómo, cuáles son los mejores casos para abordar, cuáles, cuando vemos ciertos cambios en la resonancia, esos son los cambios verídicos, o hay más cambios de los que creemos, o los que no vemos cambios, si tenemos algunos cambios ocultos que hemos identificado. Usted habló de alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Sí, las alternativas son básicamente alternativas en cuanto a cuándo se decide hacer cirugía al caballo de exploratoria, artroscopia, básicamente una bursoscopia navicular, cuándo es bueno el tratamiento médico, cuándo es mejor inyectar la articulación distal interfalángica para con la difusión de los esteroides a la bursa navicular, o cuándo es mejor inyectar la bursa navicular directamente, y cuándo deberíamos no inyectarla, que es la parte clave, que es que si tenemos desgarre de tendones, se ha visto los números primero que no beneficia, y también tenemos evidencia de que podemos crear más daño. ¿Y por las vías quirúrgicas? Por las vías quirúrgicas, básicamente una cirugía mínima invasiva, como la artroscopia, que ocurre por incisiones altamente pequeñas, y que podemos, tenemos básicamente con la opción quirúrgica, tenemos dos cosas positivas que podemos sacar de ella, ¿verdad? Una es que podemos tener otra vía de diagnóstico, o sea, no solamente es terapéutica, pero diagnóstico, para estar seguro de lo que estamos tratando, de cuánto daño tenemos en la superficie del tendón, cuánto daño no tenemos, etc. Pero después también podemos ser obviamente terapéuticos, podemos desbridar y solucionar algunas de estas lesiones para que puedan sanar de una manera más óptima. Usted habló también de utilizar ecógrafos y otro tipo de aparatología. ¿Por qué no nos comenta algo? Sí, que una de las cosas también que hemos aprendido cantidad es, el ultrasonido puede ser muy útil, tiene unas limitaciones, ¿verdad?, por la anatomía del casco del caballo, pero discutimos los abordajes por el talón, el abordaje por la ranilla, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. ¿Y qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver en esos casos? En esos casos, bueno, se puede ver hasta nivel de la segunda falange, el tendón, el suspensor del navicular y el borde del navicular. Por el abordaje por la ranilla se puede ver el impar, el tendón, la inserción en la tercera falange y la superficie del navicular, pero el área en el talón como tal, con la mitad del navicular, esa área es imposible de ver sonográficamente porque el casco no te permite una buena visibilidad con el ultrasonido. En ese tipo de lesiones en el casco, ¿cómo es el tema de herrajes? El herraje, discutimos un poco el herraje de forma de huevo, ¿verdad?, que le da soporte a los talones, también discutimos el herraje de corazón, de huevo de corazón, para proteger el navicular mejor y discutimos los tipos de materiales que se pueden usar, ya sea cuero o plástico, para las cuñas, para dar un poco más de amortiguación y también reducir la tensión del tendón sobre el navicular. ¿Y cuál fue su recomendación en cuanto al material a usar? Cuando estamos hablando del herraje médico sin cirugía, que usamos tradicionalmente la herradura de huevo con una cuña, ¿verdad?, de dos grados, de dos a tres grados, preferimos el cuero como material. Dado donde trabajo, ¿verdad?, en Nueva Inglaterra, que la superficie es bastante dura y el cuero pues nos ayuda a mantener un poco de memoria durante el proceso de las cinco semanas del herraje. Cuando hacemos la cirugía y tenemos que hacer una cuña de cinco grados, combinamos el plástico con el cuero. ¿Cuál es la diferencia entre las superficies duras y las superficies blandas? Las superficies duras pues amortiguan menos, ¿verdad?, y se necesita entonces tener algo que pueda darnos un poco de amortiguación para remover la conmoción, ¿verdad?, que ocurre en el hueso por la superficie dura. Si la superficie es suave, pues ya eso te da un poco de amortiguación a ella misma. La cuestión es que la conmoción que ocurre en el hueso pues va a ser menos. ¿Hay diferencia de tratamientos de acuerdo a la disciplina deportiva que practique el equino? Sí, sí, pero más que nada depende al tipo de lesión que hay. Si hay una lesión de tendón, la terapia va a ser enfocada a restaurar, ¿verdad?, o mejorar la condición del tendón para que pueda volver al ejercicio. Si es un caballo de salto, pues sabemos que el tendón tiene que estar a cierto nivel. Si es un caballo de doma clásica, pues el tendón va a estar a un nivel que quizás sea un poco distinto, ¿verdad?, o un poco más de debilidad en el tendón va a estar adecuado versus un caballo que tiene que ir de salto, pues el tendón tiene que estar lo más fuerte posible. Igual que un caballo de carrera, que no discutimos así gran cosa, el caballo de carrera, pues por la casuística que se usa no lo trabajamos. Entonces, tiene que tener obviamente un tendón sumamente fuerte. En cuanto a las lesiones de tendón, ¿en qué porcentaje vuelven los caballos de salto a participar en las competencias? Depende mucho del tamaño de la lesión. Puede variar desde, especialmente con el desbridamiento quirúrgico, puede variar desde el 90% hasta el 40%, dependiendo del tamaño de la lesión, lesiones grandes llevan un peor pronóstico de las lesiones pequeñas, pero también lo que vimos es que lesiones también en combinación con cambios en el navicular son las que son más problemáticas. ¿Y qué tratamiento se aconseja en esos casos? Bueno, la combinación de trabajo quirúrgico y trabajo médico. ¿Cuáles son las recomendaciones suyas para tratar de minimizar este tipo de lesiones? Bueno, pues tener un caballo que esté entrenado adecuadamente, que tenga un herraje, que tenga un casco balanceado, que tenga una salud de la articulación y los tendones lo mejor posible y una vez que se identifica, pues rehabilitarlo adecuadamente. Es importante entender que caballos con dolor en el área del talón no es solamente por dolor de hueso. Muchos caballos tienen lesiones de tejidos blandos, las cuales es imperativo poder identificarlas adecuadamente y tener una mente abierta en cuanto a qué tratamiento usar, ya sea tratamiento médico con medicamentos antiinflamatorios y herraje, pero también tener una idea de cuándo la cirugía puede ser una alternativa no solamente buena para la parte diagnóstica, pero también altamente beneficial para la parte teoropáutica. ¿Qué inquietudes le acercaron acá a los asistentes? Sí, las preguntas fueron muy buenas en cuanto a... discutiendo el tipo de herraje que se usa, el porqué de los materiales y las ventajas y desventajas de los abordajes para las infiltraciones. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Amigos, recuerden que si quieren comunicarse con nuestros entrevistados pueden escribirnos a nuestro email y nosotros haremos de puente para contactarlos. Ahora hacemos una pausa y ya volvemos con más Bademecum Veterinario. ¡Hasta la próxima! ¡치가 ha participado en Nocturnia! ¡Gracias!